Hola muchachos, el día de hoy estamos trayendo la build del bárbaro de daño para el meta de experiencia de 4 jugadores Este personaje está hecho para trabajar en grupo, su labor dentro del party de 4 jugadores es limpiar las grandes densidades dentro de la fisura Y puede hacer fisuras de nivel 100, 105, 110 en 3 minutos, en 4 minutos, si es que el party está bien configurado Este bárbaro trabaja con 2 sets, está llevando el set de Raiken, está llevando 3 partes del set de Raiken Que son las botas, la hombrera y el casco, y lleva aparte el set del rey inmortal, lleva 5 partes del rey inmortal Lleva los pantalones, el cinturón, la armadura, los guantes y el arma del rey inmortal El set de Raiken lo que está haciendo es potenciar la habilidad de carga furiosa Que va a ser básicamente la habilidad con la que vamos a matar todo Y el set del rey inmortal lo que hace es que nos da un 4000% más de daño Si es que tenemos las habilidades de llamado ancestral y furia del besánico activas al mismo tiempo Así que nos vamos a concentrar en tener esas habilidades activas al mismo tiempo todo el tiempo Para tener ese 4000% de daño adicional a todas nuestras habilidades Incluido la carga furiosa con la que estamos matando Aparte de eso estamos llevando los anillos de foco y moderación Que lo que hace es que cuando utilizamos una habilidad que gaste recurso Nos sube el 50% el daño Y cuando utilizamos una habilidad que genere recurso Nos va a subir otro 50% el daño En total es 100% de daño adicional Y eso lo vamos a estar generando con carga furiosa que genera furia Y con golpe sísmico que gasta furia Aparte de eso estamos llevando un amuleto de fuego infernal Que nos da una pasiva adicional Estamos llevando los defensores espartanos Que hace que cuando aturdimos bichos Los bichos aturdidos reducen el daño que recibimos Si están alrededor nuestro Eso nos da dureza Aparte en el cubo estamos llevando la sortija de fuerza Que hace que cada vez que lancemos carga furiosa Por unos 8 segundos recibimos 80% menos de daño Y eso nos da bastante aguante Llevamos guardián infame Que son unas sombreras que potencian la carga furiosa Y llevamos reservista Que es una lanza Que potencia también la carga furiosa Que es la habilidad con la que estamos matando En el inventario Perdón en las gemas legendarias Estamos llevando azote del poderoso Que cada vez que matemos un élite Nos va a dar 20% más de daño El azote del cautivo Que hace más daño a los enemigos ralentizados Y la gema ralentiza Y gogok de prestresa Que nos sube el aguante Y también nos da un poco de reducción de tiempos Diría que la reducción de tiempos Nos serviría para la furia del besánico Para que esté activa todo el tiempo Pero en realidad No es lo que necesitamos reducción de tiempos Y ahí viene una acotación importante Este set Como pueden ver Tiene daño de área En el guante Y en muchas otras partes Del set En realidad Tiene que tener daño de área En todas las partes Que pueda tener daño de área En total Esta configuración Ahorita tiene 126% De daño de área Y de ser posible Si pueden tener más que eso Traten de tener La mayor cantidad De daño de área ¿Por qué? Porque el daño de área Lo que hace es rebotar daño Entre los bichos Haciendo que Que se mueran más rápido Y como esta build Se encarga de Limpiar densidades Y se especializa En atacar muchos bichos juntos El daño de área Le beneficia muchísimo De todas maneras No se preocupen En saber que partes Deben o no deben Llevar daño de área Abajo en el link De la descripción Estamos dejando un ítem Con todas las habilidades Y con todos los ítems Con las opciones en azul Como deben llevar Pero es importante Que tengan daño de área En todos sus ítems Aparte de eso Las habilidades Que llevamos Son estas Pueden darle pausa Al video Para verlas Con detenimiento Pero pueden revisar El link Para verlas Con más calma Solo recuerden Que aparte De estas pasivas Estamos llevando Una pasiva más Por el amuleto De fuego infernal Y la mecánica Es la siguiente Lo que debemos Lograr Es que Tanto Llamada ancestral Como Furia del besánico Estén activas Todo el tiempo Así que Ni bien Entremos a la fisura Vamos a dejar Las habilidades Del 2 Y el 3 En autocasteo Eso va a hacer Que la furia Del besánico Se active Automáticamente También vamos A activar Llamada ancestral Y vamos a tener Nuestras dos habilidades Encendidas Cuando están Encendidas Tenemos 4000% Más de daño Y carga furiosa Hace muchísimo daño Y vamos a estar Moviéndonos Con la habilidad 4 de carga furiosa Que nos sirve Para movernos Y para básicamente Matar todo Lo que envistamos Aparte de eso Cuando nosotros Envestimos Algún bicho Vamos a estar Recuperando Recurso Entonces Ni bien Recuperemos Un poco de recurso Cuando envistamos Activamos Furia bélica Furia bélica Nos dura 120 segundos Es decir Dos minutos Y nos da Este Muchos Muchos beneficios De daño Entonces Lanzamos La carga furiosa Recuperamos Un poco de recurso Activamos Furia bélica Y nos olvidamos De ella Durante los siguientes Dos minutos Seguimos Este Envistiendo enemigos Y vamos a seguir Recuperando recurso Y cuando tengamos El recurso A tope Podemos gastar Golpe sísmico Con golpe sísmico Nosotros vamos a gastar Todo el recurso De golpe Y eso va a ser dos cosas Primero Que se active El foco Y el foco Y moderación Porque con carga furiosa Recibimos 50% Más de daño Y con golpe sísmico Por ser una habilidad Que gasta furia Recibimos el otro 50% Pero más importante Que eso Es que al gastar Todo el recurso De golpe Por cada punto De recurso Que gastemos Reduce segundos De reutilización De esta habilidad Entonces Cuando estemos Envistiendo 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 Con carga furiosa Vamos a estar Recuperando recurso Lo gastamos Con golpe sísmico Y al gastarlo Van a ver Como esto Se va a ir recuperando 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 En la furia del besánico Y cuando se den cuenta Van a tener de nuevo Furia del besánico activa Porque está en autocasteo Entonces Todo el tiempo Furia del besánico Va a estar activa Y ustedes deben buscar Que así sea Si están viendo Que ya se les va a acabar Furia del besánico Y que tienen mucho tiempo De reutilización Todavía de espera Lo que tienen que hacer Es Utilizar golpe sísmico Gastar recurso Tienen que gastar recurso Todo el tiempo Y no se preocupen Van a tener recurso Todo el tiempo Porque Carga furiosa Ni viento Que algún bicho Va a estarles Recuperando recurso La habilidad de carrera Que está en la habilidad Número 3 Y que está en autocasteo Nos va a dar un bono De velocidad de movimiento De 40% Y eso Nos va a servir Para poder movernos Más rápido En la fisura Pero Más importante que eso Nos va a dar Daño Esta build Entre más velocidad De movimiento Tenga Más daño Va a tener Entonces Así mismo Se está dando Un buffo De velocidad Y está aumentando Su daño Sus supports El monje support Y el bárbaro support Les van a estar dando También buffos De aguante Y de velocidad De movimiento Al darles buffos De velocidad De movimiento Ustedes van a estar Moviéndose más rápido Pero más importante Que eso Haciendo más daño Dentro de la fisura Ustedes deben Concentrarse En Seguir al monje support Que va a ir Juntando a los bichos Adelante de ustedes Y ustedes van a ir Limpiándole Toda la densidad Que puedan A punta de puras Embestidas Perdón De cargas furiosas Este Y Como se llama Y estar al tanto De toda la densidad Alrededor Si encuentran Élites Ese es más trabajo Del demon hunter Que se va a encargar De matar a los élites Pero si hay un Élite en medio De mucha densidad O hay varios élites Juntos Ustedes también Están aportando Mucho daño Ahí Ya que al haber Densidad Ustedes están Bajando mucho Mucho daño En general El demon hunter Va a tratar De matar El élite Rápido Y ustedes Van a tratar De seguir En la carrera De acabar La fisura Rápido Persiguiendo Al monje support Que va a ir Juntándoles Densidad Hacia ustedes El bárbaro support Les va a estar Dando aguante Y también Velocidad de movimiento Para que ustedes Se puedan mover Rápido Y el demon hunter Básicamente Se va a encargar Y del boss final De la fisura Pero eso no quita Que ustedes también Puedan aportar Daño A esos élites Y básicamente Eso es todo Esta build Puede tomarles Un tiempo El acostumbrarse Porque son varias cosas Que hay que estar cuidando Primero Tener el tema Del golpe sísmico Y carga furiosa Por el tema De foco y sujeción Y también El estar gastando Cuando tienen Full de recurso Para poder estar Recuperando Furia del besánico Furia del besánico Tiene que estar activo Todo el tiempo Muchachos Todo el tiempo También es importante Que siempre estén Apuntando Hacia las densidades Si le pegan A pocos bichos Si le pegan A dos bichos Van a estar perdiendo Sus cargas Y no van a poderse Movilizar rápido Y van a tener que Estar esperando A recuperar su carga Tienen que estar Buscando Siempre pegarle A densidades A grupos de bichos En gran cantidad Pero en parte También Ese trabajo Se los va a hacer El monje El monje va a estar Juntando varios bichos Adelante de ustedes Y ustedes simplemente Van a tener que Estar persiguiendo Al monje Y limpiando Esas densidades Y nada Eso es todo Solo con un poco De práctica Y van a poder hacer Fisuras de nivel De nivel 105 De nivel 110 En 3 o 4 minutos Lamentablemente No puedo No puedo mostrarles Un video del gameplay Porque esta cuenta No es mía Esta cuenta Me la ha prestado Este Mi amigo Balmus A quien le agradezco Por el Haberme hecho ese favor Que estoy utilizando Ahorita su cuenta Ya que no tuve Tiempo de armar Un bárbaro Y equiparlo muy bien Y en realidad Este bárbaro Esta muy bien equipado Puede hacer fisuras Muy rápido Y no voy a poder Mostrarles un video Del gameplay Pero creo que Con la explicación En verdad Este Es bastante Bastante claro Como funciona Si tienen alguna duda De todas maneras Por favor Coloquen en los comentarios Y podemos aclararselas Y de nuevo Muchas gracias a Balmus Que nos ha prestado Su cuenta Para poder Hacer esta guía Y nada Ojalá que les haya gustado El video Y si tienen alguna Duda o algo Coloquen en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Gracias